muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más como ya lo vieron continuamos con Genshin Impact y en esta ocasión vamos a jugar la tercera parte de este evento invasión de dragartos ok ok eventos restantes 4 de 4 si es que de hecho vamos a con bueno más bien voy a comentarlo este este vídeo lo estoy grabando justamente terminando el anterior me puse a editarlo así rápido y empezar a recortar ajustar audio todo esa cosa empecé a subir y en lo que se sube pues estoy grabando la segunda bueno más bien si la segunda parte de la de la busca y captura y la tercera pues en general del de lo que viene siendo pues el evento como pueden ver ya se desbloqueó se desbloquearon aproximadamente 50 minutos si no me equivoco entonces como les digo en ese tiempo pues me puse a editar el vídeo y pues ya estoy grabando la segunda parte de busca y captura tercera parte del evento en general y en igual manera como pueden ver pues a estos amigos les queda todavía pues ocho horitas hasta le queda diez hasta le queda seis hasta le queda ocho y pues bueno solamente pues hay que esperar a que terminen su expedición ok ya saben en la parte inferior izquierda voy a buscar y captura aquí está dice pues captura número dos gracias a las pistas reunidas podemos averiguar la ubicación aproximada de los dragartos que estas escrituras aprovechan los elementos para reforzarse así que incluso los aventureros que ya sean que ya se enfrentaron perdón a ellas en el pasado deben prepararse bien para una dura batalla ok era número 2 en la 1 realmente le batalla bastante vamos a ver cómo nos va en éste vamos a darle y hay algo cerquita sale confirmar no bueno creo que ya está seleccionado vámonos a esta estatua de los 7 como digo yo estoy jugando esto de manera corrida pero obviamente pues lo voy a estar subiendo en días distintos no uno y pues al día siguiente al otro básicamente para aprovechar un poco el contenido de la semana no dije mira ya que se va a desbloquear en 50 minutos la fase número 2 pues hay que aprovecharla quizá ya abajo oh bonitas vistas eh miren ok es bien aquí puede haber una ventaja que vamos a estar cerca del agua entonces quizás lisa sería una muy buena opción de hecho es por aquí de hecho exactamente es aquí y ya llegué a la zona si veo estas tres montañitas de si miren ahí está una dos aquí y la tercera está allá ok ok si es aquí qué piezas tan más extrañas y en una a ver de una manera nos llevamos a estas cosas no estas florecitas de neblina estas florecitas de neblina y una vez hay que farmear ok este es el dos y de hecho también vamos por esta cajita creo que nos dan ah es un cofre y quería creer una caja de esas que te dan monedas lo que mira un cofre enterrado pues bien me cae muy bien bien que comience la fiesta que vienen mis compadres ah mira si a uno de ellos lo mantengo joder no viene iba a decir si a uno de ellos lo mantengo fuera del combate joder va a ser sencillo pero no a ver noel le necesito que me cures un poco porque la estoy pasando ya mal perfecto ya muévete viento no me la hirieron miren uno se fue bien probablemente me pueden cargar de este aquí a solas no tengo un escudo tengo dos escudos tengo tres escudos bueno más bien fue de hecho fueron dos no el otro desapareció no a manuel le necesito tu escudo hay que enfocarnos primeramente en uno sabes lo cual va a ser jodido porque no dejan vientos si me siguen dejando escudos yo encantado es que en serio en serio me está pasando de nuevo lo del video anterior es frustrante que por más que se le bueno no seleccionó presionó más bien para poder moverme y tú qué este loco que está haciendo aquí a ver no de hecho ya le cayó pobre noel vamos a puntos bueno pues vamos a ir haciendo brochetas que es lo que más rápido puedo cocinar es que aquí la ventaja es aquí la gran ventaja que tengo es es lisa el problema es que ya se metió el tipo este y en este este no le va a faltar mucho ¿eh? bien regenerar escudo joder es que dan varios varios golpes consecutivos ¿eh? y luego este este idiota ¿qué está haciendo por aquí? ¿sabes? joder 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 ¿este idiota qué ¿qué vino a hacer? no, 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 no bueno uno menos perfecto A ver amigo, tú No sé qué diablos estás haciendo aquí Pero Pero pues Creo que te vas a ir O sea Como que le llegas A tu casa, ¿no? A ver, vamos a De hecho, miren, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a curar a Lisa Y voy a usar a este amigo Para subirle salud Y así gastar menos brochetas Es una buena idea, ¿eh? Vamos a intentar llenarlo lo más Que se pueda En salud Ahí está Ya está curando Sigue curando A ver amigo Tú realmente eres muy molesto No sé Qué Ah, ya vino el otro Y se atrabó Realmente No sé qué es lo que viniste a hacer Pero me vas a servir Insisto Nadie te invitó A la fiesta A ver El dragarto ya se fue Joder A ver amigo, ven Ok Ok Ok, no está curando Ahí está Y mira Lo que me puede dar De objetos También es Bienvenido ¿Sabes? Vamos Vamos Curar un poco más Ah, mira Y de hecho Saqué un cofre Que también me va a venir Súper bien Mira Genial No contaba con eso Ah, mira Un nuevo objeto Vamos Vamos a curar Alisa Bien, mira Dos protogemas Y pues hay Algunas cositas Vamos por aquellos objetos Y luego Nos enfrentamos Al que sigue ¿No? Que por ahí anda Andará arriba Ah, sí Ahí está De hecho Ah, ya me vio Jejeje No, pero para allá No Es para acá Joder Ese ataque Sigue Es jodido Este parece Que no hace El daño Joder Se Se puso más fuerte Vamos a utilizar Este ¿What? Ah, es que De hecho El amigo Está congelado Bien Vamos a traernoslo Por acá Y luego Lo vamos a mojar Por aquí Si no Va a estar congelando Joder Es que Es que Tienen Tienen como Aimbot ¿Sabes? O sea Como una Como una forma De decirlo Aimbot Sí, 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 sí El desgraciado Tiene aimbot O sea Ya lo había visto En el video anterior Pero precisamente Cuando te mueves El mono Se autodirige ¿Sabes? No hay manera Como de esquivarlo Lo cual Lo cual se me hace Bastante Jodido Porque Dice Es más que nada Cuando hace El ataque Ese Como de Este Este Se va a complicar Porque este es de hielo Como que Hizo alguna Reacción Estar jodido Intento aprovechar Para curar A mis Personajes Joder Acá están Estos A ver Vamos a Intentar Hacer alguna Reacción Pero para ello Mira De hecho Hay fuego Esto me viene Bien A ver A ver Amigo Joder Es que se están Metiendo Los demás Esto no Me conviene No Y de hecho Se va a curar Si Bueno Igual me viene Bien Así evito A ver Vámonos Al agua Vamos a ver Si en este caso Solamente Se moja Joder No 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 Necesito Curar Mira Lo logré Esquivar Creí Que Eso Era Imposible Y con esto Lo bloqueo Quedo como Tonto Si se fijan Otra vez Es en serio O sea Si estamos peleando Por qué diablos Se pierde La batalla Joder Amigo No quiero pelear Aquí arriba Se me va a complicar Más Así que O seguimos La batalla Abajo O te vas Al diablo Y miren Es que no responde Ni que me iba a pegar Ven Vamos al agua Ven Joder No Ya hizo reacción Vámonos De aquí Va a estar jodido Eh Otra vez Se perdió Ay Dios O sea Forzosamente Me hacen Quedarme aquí arriba Lo cual es Ridículo ¿Por qué? El otro El otro Si bajó No Esto es ridículo Madres Madres En serio Esto es ridículo O sea Precisamente Necesitas Pelear aquí Porque Ah no El amigo Pierde La pelea Y si Pierde La pelea O sea Si Si La Pelea Pues ya no Sabes Dices Es que El mismo Empuja El mismo Me va Llevando Hacia Otra Locación La madre Hizo su Reacción Esta Enfadosa La muñequita Ya de hecho Ya se perdió No Amigas Ya se perdió Mira Es que El solo Se va O sea El solo Se va O sea No me vengan Con esas cosas De que Ah es que Se perdió La pelea Dices Solo Amigo Joder El diablo Ya no me da Para Dejen de 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 Molestar En serio O sea Por qué diablos Te ponen más Enemigos En los alrededores Que dejen de Joder Si de por si Lo estoy pasando mal Como para que Todavía Se metan A ver Vamos a ver Que Que tanto avanza Puedo hacer Porque se me está Complicando Mira Dos escudos Mientras Vamos No Joder Muy complicado Este ¿Por qué? Porque no tengo Un personaje Que sea Efectivo O sea Muy efectivo Contra El El Crío No tengo Un buen Personaje Por lo menos Con buen nivel De fuego Entonces La cosa Se complica Usa El maldito Escudo Estoy presionando El escudo Úsalo Voy a empezar A curar Eso Interesante Con muñequita Cuando les conviene Nada más Mira Es que solo se va Amigo No te vayas Vamos a perder La La pelea Y me va a tocar Tener que bajarte Otra vez Todo eso ¿Sabes? Entonces Nos quedamos aquí Aquí nos pegamos Los dos Y ya ¿Sabes? Mira Es que esas cosas También se siguen Güey ¿Qué pedo? Miren No usó El ataque secundario Le piqué A la pantalla Y pues no lo sacó ¿Por qué? Porque no quiso No se le antojó Este está gastado También a lo tonto Vamos 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 Ya queda poco Joder Que no se pierda La pelea Porque Me voy a enojar Entonces Vamos a agarrar un poco Genial Wow Si que Si que me costó Quizás menos Pero Pero si me costó A ver Tú Tú me tienes harto Amigo ¿Cómo la ves? Bien Mal Regular Ustedes dos Por metiches Le van a servir Para curar A mis personajes ¿Cómo la ven? Por metiches Por Meterse Involucrarse En donde nadie Les hablo A ver ¿Dónde está tu amigo? Aquí está tu amigo Ahí está ¿Cómo la ves tú? Ya se lo explican A mi Cuarta Toca a ti Por metiches Chismosos Ay Los invito Que fregados Están haciendo En la pelea Vamos a ver Que tanto Me da Este Que me da Pergamino Ok Creo que Ya es todo De hecho Deje algunas cosas Por allá No Vamos por estas Vallas Si Me dejé algo Ahí abajo Creo que Nada más Es eso Ok Que rápido Se hizo De día Lecha Por aquí Nada más Bien Vamos a llevar Esta Color de neblina Ahí está Últimamente Me están fallando Bastante Los controles No sé Si sea Y Como que se queda Pegado ¿No? El El tacto El dispositivo Y a veces Como que no quiere Reaccionar a tiempo Ok Vamos a volver Con Caterine De Liyue Para despedir Esta tercera parte Del evento Lo hubiera derrotado Antes Pero el desgraciado Perdía la batalla O sea Con perder batalla Me refiero a que Se perdía Pues Este Como el interés Del combate ¿No? Como Como que llegabas A una cierta Distancia En donde Pues el personaje Ya no seguía avanzando Y se regresaba Entonces Eso Pues así Que se curara Del todo Entonces Otra vez A bajarle La salud Igual No me das nada Aparte ¿Verdad? Sí Efectivamente Ok Gente Pues hasta aquí Vamos a dejar Este video Que saben Es la tercera parte Del evento Invasión De dragartos Y pues A esperar A que mis compañeros Vuelvan de expedición Para que me den Más protogemas Y más Artefactos Bien Como siempre Les he dicho Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Dale pulgar arriba Ya nos estaremos Viendo en otra ocasión Hasta la próxima Subtítulos Subtítulos Obscundips Más La segunda parte Destróいた Full goza S